Es momento de primer trago Heineken. El juego en el que te llevas la mejor cerveza para tomar ese primer trago y darle comienzo al fin de semana. Llámanos, jugá, divertite y llévate mucha cerveza para festejar. Con Heineken 00 y Perros de la Calle, descubrí todo el sabor. 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Amigos y amigas, llegó el momento Heineken para ustedes que vamos a compartir con los oyentes, vamos a hacer un cuestionario, vamos a ver cómo salen parados. Te recomendamos que te relajes y antes de volver en el auto, vayas a disfrutar una buena cerveza para recibir el fin de semana con Heineken 0,0. Ahora pues, antes de manejar, disfrutar todo el sabor con 0 alcohol. ¿Sí? Sí. Así que, te digo, te digo. Decime. Hay dos oyentes participan por una bandeja Heineken, cada uno tiene que responder 6 preguntas, verdadero o falso. Quien obtenga más respuestas correctas será el ganador, sea de empate, sea de resuelve con tiempo. Hola, ¿quién habla? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Harry, el rey del tiempo. ¿Bien, y vos? Bien, todo bien. ¿Qué haces, Luisito? ¿A qué te dedicas? Chofer de remisa ejecutivo. Mira, ¿ejecutivo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Lleva gente de altos rangos? Sí, lo he llevado a buen rage, he llevado a muchos famosos, trabajamos con cancillería. ¿Pero que el auto es mejor o vos vas en traje? ¿Cuál es la diferencia? Exacto, traje y el auto es mejor, obviamente. ¿Es un auto de esos que huele? ¿Solo viaje en ejecutivo? Claro, obvio, claro. O sea, nada que ver con Uber ni... Listo, callo la boca. ¿Son esos autos que vos entrás y huelen a cuero? ¿A moneda extranjera? Claro. Te hago una sola pregunta... A que el destino huelen un poco a turbio también, a que me vas a llevar a un lugar que no está del todo bien. Te hago una sola pregunta que va a definir toda nuestra relación a nivel radial. Opa. Vos, ¿tenés agüita de cortesía para el cliente? Por supuesto. Vamos, ese es un ejecutivo. Que este one race, qué hijo de puta, ¿cómo sabe? ¿Sabés cuál es la diferencia? ¿Sabés cuánta es la diferencia entre alguien poderoso que viaja en esas cosas todo el tiempo y que para lo cual es su normalidad? Y uno que una vez en un transfer lo lleva uno de esos... Que el poderoso no toma el agua, tenés razón. Yo tomo el agua, la abro y me la llevo. Y la que dejé cerrada me la llevo para después. Ay, qué horror. Pero claro. Dios mío. Tenés razón, te encanotás todo el agua. Luisito. Solo porque está ahí. ¡Luigi! ¡Luigi! ¿Con quién vas a jugar? Con Evelyn, conmigo, con Harry. Con Evelyn. Excelente decisión. Bien elegido. Bien elegido. Bien elegido. Bien elegido. ¿Perdón? Bien, Luisito, vamos a buscar a la persona que va a perder contra vos. Quedate niña, por favor. Ay, qué tupé. Hola, buen día. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal te quería elegir? ¿Cómo va, Evelyn? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo te llamás? Para, amiga, ya termina el programa. Estás muy ardida. Ay, para, ahora me sé sentir culpable. Te querés matar porque sabés que esta piba nació para ganar. Te querés matar, boluda. Amiga, ¿cómo estás? Yo soy el que estaba al lado. ¿Cómo bien, vos? Bien, buen día. Anaí me llamo, perdón. ¿Cómo? Anaí me llamo. Anaí, yo sé que está al lado de la que dijo, ibas a perder ahora contra el de Evelyn. Ah, porque me lició. No es nada personal. Anaí, ¿a qué te dedicas? Soy veñadora, en una distribuidora nomás. ¿Leñadora? ¿Leñadora? Vendedora. Ah. No, diseñadora no, chicos. ¿Te tomaste en una vez un premiso ejecutivo? Soy veñadora y lo mío es bailar. Soy bailarina. ¿Sos bailarina? ¿Qué bailás? ¿Qué haces? Bailo un poquito de todo, en realidad. Un poco de jazz, un poco de clásico, un poco de contiempo, pero mi fuerte es el urbano. No, Leo. Mi fuerte es el urbano. Rondó a la turca, ¿no? Ponele ahí, Yankee. Una ensola de frutas hoy. Escuchá, pero ¿bailás? ¿Laburás en algún show, algún boliche, las clases? No, todavía no, todavía no, todavía no. Aún no. Si yo no sé bailar, ¿vos me podés enseñar? Obvio. Pero ¿puedo aprender una habilidad como bailar? No gordo y no bien para bailar. Te puedo enseñar a coordinar. Ah, ¿se puede hacer eso? No bailar, coordinar. Para mí esto. Coordinar los brazos. Yo estoy para plantearte ese desafío. Puedo ir con Claudio Simonetti y lo puedo llevar. ¿Necesitas no ser el peor de la clase? No necesito que aprendas a coordinar. ¡Ah, excelente! Ahora lo entendí, qué parado. Excelente, muy bien. Bien. Qué ingenios que son. Escuchame. Los quiero. Cuando son buenos chistes son míos, si no me los tiró Claudio. Claudio, muy querible. No, no. Tipo muy querible. Es genial como comediante ese problema. Terrible, terrible. Amiga, ¿con quién vas a jugar? ¿Con Harry o con quien te habla? Mirá, perdón, pero ¿puedo elegir a Ebe? Ay, chicos. Sabíamos que iba a pasar. Bueno, juegan los dos con Ebe, está perfecto. Bueno, dale. Juegan los dos con Ebe, yo tomo el tiempo. ¿En serio? Sí. Pensalo al lado. Mirá, tengo una buena noticia y una mala para vos, Ebe. La buena noticia es que de cualquier forma ganás. Ay, sí. Y la mala noticia es que de cualquier forma perdés. ¡Ay, no! Puedes disimularlo feliz. Gracias, que te deja lo importante. Encanta, que me quieras. Bueno, vamos. Empezamos en tres. ¡Ya vamos, Ebe! ¿Con quién vamos? Dos. ¿Con Luis? Con el primero, con el primero. Luis. Parece el sábado pasado. Dale, Luis. Luis, tres, dos, uno, ya. Luis, H y M son las siglas de Genes and Maurits. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Hay cuatro temporadas de Succession. Falso. No, verdadero. La CH vale cuatro puntos en el Scrabble. Buena pregunta. Verdadero. Falso. Por lo menos hoy es el primer disco de estudio de No te va a gustar. Las comillas nunca, ¿no? Falso. Bien, correcto. La palta es una fruta. Verdadero. Bien. Correcto. El segundo nombre de Carlos Tevez es Daniel. Falso. Muy bien. Cortá el tiempo ahí. Ahí corté, corté, corté. Tranquila, no te preocupes. Cuatro de seis metió. Cuatro de seis, maestro. Bastante bien, ¿eh? Luis. Bárbaro. Dale. Se tomó su tiempo. Eso no lo ayuda a la hora de la competencia por tiempo. Está muy lento el tiempo. Si hay empate, lo veo complicado. Pero bueno, vamos. Anaí. Sí. Estamos a la cuenta de... Anaí, ¿estás ahí? Anaí, estoy acá. Tres, dos, uno. Anaí. Alexander Fleming descubrió la penicilina. Verdadero. Bien. La reina Isabel II murió a los 100 años. ¿Quién? La reina Isabel II. Falso. Muy bien. Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar con la película La Playa. Verdadero. No, falso, con El Renacido. Hay ocho temporadas de Game of Thrones. Falso. No, verdadero. El segundo nombre de Andrés D'Alessandro es Javier. Falso. Muy bien. Y Marty y el Doc Brown, en Volver al Futuro II, viajan al año 2020. Verdadero. No, falso. No. Perdido por uno. Falso, perdió por una. Tres de seis, perdió por una. Amiga. Lo bueno es que no la tuyo. Lo malo es que perdió ella. No. Perdonan ahí. Felicitaciones, Luis. Te llevás una bandeja de Heineken. Bárbaro. Beso, amigo. Qué verón, cambia que no empataron porque habían hecho... Chao, chao. Era épica la diferencia de tiempo. ¿Cuánto era? La diferencia de tiempo era de, nada, era 39-25 contra 39-79. Mínima, mínima. Amigos, cerramos el momento Heineken. Gracias. Acabamos de jugar con Heineken. Y ahora tenés mucha más cerveza para disfrutar del sabor de ese primer trago. Con Heineken 00. Ahora podés, antes de manejar, disfruta todo el sabor con 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Y señor Carri, por supuesto, nosotros desayunamos, gracias a nuestros amigos de Dulce Charlotte. La verdad, un desayuno increíble. Me ha hecho muy feliz. Me ha salido de la mañana. Los tostados, las medialunas, que dijimos, no mandes tanta medialunas. Una pasta frola, el alfajor de coco, las medialunas increíbles, todo maravilloso, muchísimas gracias. Son viciosos, le dijimos, manden menos, manden más tostados, palta y frutas, pero les gustan. Pero viste cómo son, sí, está bien, son dadivosos. Gracias a Dulce Charlotte. Y también comimos, gracias a Bagels & Bagels. Los mejores bagels de Buenos Aires están aquí en Uruna Play. Y en el día de hoy los vamos a comer a un rato. También hay sopa para conductores ansiosos. Así que muchísimas gracias a los amigos de Bagels & Bagels. Un saludo a Cristian Maggi. Al Sopita. Al Sopita Maggi, sí, sí. Ya nos saludamos por el día del locutor el otro día. Ah, sí.